Bienvenidos a la información en Tropical Huracán. Se pronostica que un evento fluvial atmosférico comenzará el 2 de junio de 2024 que provocará cambios climáticos importantes en el noroeste del Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fuertes vientos y lluvias de moderadas a intensas que se espera que dure hasta principios de la próxima semana. Se espera que el sistema climático afecte varias regiones, incluidas Washington, Oregon y el área metropolitana de Sare, con posibles inundaciones y precipitaciones importantes. El evento fluvial atmosférico comenzará este 2 de junio, lo que provocará cambios climáticos importantes en el noroeste del Pacífico. El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por fuertes vientos y lluvias de moderadas a intensas que se espera que duren hasta principios de la próxima semana. Este fenómeno meteorológico transportará humedad del Pacífico tropical a la región. El lunes también existe un riesgo marginal de lluvias excesivas y tormentas eléctricas severas en partes de las llanuras centrales y del sur del Valle del Mississippi. Se espera que el noroeste experimente condiciones nubladas y más frías debido al evento fluvial atmosférico, mientras que las grandes llanuras y el noreste probablemente verán temperaturas superiores al promedio esta semana. Además, se proyecta que un calor anormal se expandirá en partes del oeste a mitad de semana y también los mayores impactos hidrológicos en el lado occidental de las cascadas de Washington. El centro de pronóstico del río noroeste actualmente pronóstica una estación por encima del nivel de inundación menor a lo largo del Son Cualmí y ocho estaciones por encima del nivel de acción banco lleno, todas en Washington, debido al pronóstico de precipitación con este evento. Se espera que los niveles de congelación se mantengan elevados. Es probable que toda la precipitación asociada al ritmo atmosférico caiga en forma de lluvia aumentando el riesgo de inundaciones. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete, comparte el video y si te gustó la información déjanos un like.